Vivo en Nueva York durante 12 años, ¿su nombre podría decir? Ok, o sea, mi nombre es Santo Castillo, soy ecuatoriano, soy de la provincia de Esmeraldas y vivo en Nueva York hace 12 años y para ser más directo, hace 12 años yo llegué aquí y al mes y medio entré al hospital con esta condición y tengo 12 años y medio ya en diálisis tres veces por semana, cuatro horas, cuatro horas, lunes, miércoles y viernes y de verdad que necesito la colaboración para tener un mejor estilo de vida estoy recibiendo un donante de un riñón pidiéndole de suma urgencia ¿De casualidad usted no tiene el video que le hizo Telemundo para yo poderlo subir a YouTube y ponerlo 24 horas al día aquí en el canal de La Voz del Ecuador para que la gente vea ese documental y de pronto lo pueda llamar? ¿Es posible que podamos tener el video si usted se conecta con Telemundo y le den un CD el video para que lo pueda subir a YouTube o le puede decir de favor, de favor a las personas que trabajan ahí en Telemundo ellos guardan todo eso ahí, si ese reportaje lo pueden subir a YouTube para que la gente lo pueda ver, cosa que yo lo tomo de YouTube para poderlo poner aquí en el canal de La Voz del Ecuador Mire, le digo una cosa Sí, adelante En mi página del Facebook, ahí está el reportaje de María Celeste Ok, ¿cómo? Primera, primero Usted lo tiene como amigo Yo te voy a mandar la solicitud para poder nosotros ¿A nombre de quién está en Facebook? A nombre de... Santo Castillo Santo Castillo Santo Castillo, perfecto Santo, yo te voy a mandar la solicitud más tarde para que nosotros podamos comunicarme aceptas la solicitud y nosotros tener mayor información yo sé que estuviste en el canal 41, canal 47 y yo sé más o menos tu vida durante tanto tiempo que viví en la ciudad de Nueva York yo sé todo lo que has pasado y por un simple papel por un simple papel no has podido no has podido hacerte la... el trasplante yo lo sé así que ojalá que nosotros podamos ayudarte y toda la gente que nos está escuchando a nuestros queridos amigos de La Voz del Ecuador vamos a poner ese reportaje para que sepan quién es Santo Castillo de dónde viene y qué necesita de todas maneras de todas maneras Santo si tú me escuchas podrías dar el número de tu teléfono o alguna cuenta de banco para que te puedan ayudar si yo le... en este momento mi número de teléfono es 1718 926 2401 ya 718 926 2401 es el teléfono que puedan comunicarse con el señor Santos Castillo un hermano ecuatoriano que está en desgracia que ojalá llegue hasta sus corazones y puedan ayudarlo por ínfima que sea el... su óvulo es grande para él así que Santo muchas gracias por llamarnos un momentito un momentito bueno el abogado te va a seguir haciendo más preguntas si lo pasé en antes cuando estábamos hablando no estábamos en el aire a todos nuestros amigos a un ecuatoriano se le está negando el trasplante aquí en este país que es el país para muchos de la maravilla este país es la potencia más grande que tenemos se le está negando el trasplante del riñón no puede estar en la lista donde están todas las personas que tienen problemas de riñones y puede ser trasplantado por un simple hecho él no tiene documentación legal aquí para estar aquí legalmente en el país es un documentado y por ese simple hecho él no puede estar en una lista de trasplantes de riñones así que mis amigos si ustedes tienen algún contacto con cualquier fundación que les pueda ayudar a santo castillo un esmeraldeño que padece de insuficiencia renal desde hace más de 12 años desde hace 12 años padece de insuficiencia renal y se está haciendo diálisis tres veces por semana en la ciudad de nueva york él no le puede no puede estar en la lista por cuanto no tiene una documentación legal si ustedes que me están viendo en cualquier parte que viven acá en Estados Unidos pueden orientarlo a santo castillo pueden hacerle llegar con cualquier fundación que le pueda hacer los trámites para este trasplante o cualquier persona que quiera donar algún riñón a santo castillo es tiene que hacerse los chequeos de sangre para ver si es compatible con santo castillo pero para eso si usted tiene alguna comunicación con alguna fundación que le pueda ayudar el teléfono de santo castillo cual es por favor si me lo puede decir 17 18 9 26 24 01 repítalo por favor 17 18 9 26 24 01 ya copiamos este santo y recuerda que este este es el programa del migrante ecuatoriano y aquí estamos dispuestos para poder ayudar a todos nuestros compatriotas y este es tu canal y aquí estaremos vamos a tratar a ver si hacemos algo de hacer algo y ojalá que puedas mandarnos el documental que te hicieron en nueva york para poder nosotros aquí comunicarnos a todos nuestros queridos oyentes de la voz del ecuador por si acaso usted me habló del número de cuentas si si lógicamente si 830 381018 ok ok yo lo voy a repetir y lo vamos a hacer despacio por algunas personas pues cuando más conozcan de tu verdad de tu problema puedan hacer y donar algo a nombre de santos castillos en la cuenta yo creo es cuenta de ahorro 830 38 81018 les repito 830 38 10 18 este es para que podamos poder ayudar a nuestro compatriota santos castillo un esmeraldeño que se encuentra en estos momentos esperando a alguien para un trasplante de riñón adelante don santo que tiene una preguntita en este momento estoy en facebook estoy buscando a santos castillos me parecen algunos santos castillos me puede decir su nombre completo para que la gente lo busque si pero por ejemplo el chase el chase band es el de la cuenta yo perfecto el chase don santo tengo como 100 santos castillos aquí cual es su nombre por ejemplo santo castillo son dos apellidos santo castillo sus dos nombres cuáles son no es que solamente está por santo castillo bueno pero muchos santo daniel santo castillo camila santo castillo juan santo castillo manuel santo castillo irene santo castillo jose santo castillo no si usted busca un ecuatoriano busca un riñón ahí le va a salir o si no o si no busca un ecuatoriano busca un riñón ahí está el primer el primer reportaje y después está en facebook en facebook como está usted por santo castillo usted estudia en el nbj high school no ese es el único santo castillo que tengo tengo bueno hay otro santo castillo pero no creo que sea usted entonces anote anote bien entonces yo le doy el facebook mi página por favor o envíe la solicitud de amistad a la voz del ecuador y al señor jorge chancay envíe la solicitud de amistad para poder nosotros ver verlo a usted porque hay mucho santo castillo acá ok usted vive en queens si en queens ese mismo el de queens santo que usted está en un retorno con un entorno café ese mismo el de queens ya ya le parece que lo encontraron ok acepte la solicitud que este momento lo enviara la solicitud aceptela para que usted esté en la voz del ecuador y poder y poder ver todo el reportaje y poderlo poner en este presente programa perdón en este mismo programa el reportaje hecho por usted ok gracias ok santos entonces acepta la solicitud y entonces seguimos conversando recuerda mi número de teléfono o puedes recuerda que solamente nosotros estamos los sábados aquí en la emisora entonces me puedes comunicarte conmigo durante la semana o acepta la solicitud para poder seguir comunicándonos ok correcto ok santos para nosotros un placer inmenso poder haber digamos conversado contigo y recuerda que los micrófonos de la voz del ecuador están siempre siempre abiertos para cualquier ecuatoriano así como no hermano así que recuerda que nuevamente aquí estamos listos para poder servirles muy amable muchas gracias santos por haber llamado buenas tardes buenas tardes y muchas gracias así mi querido amigo está pasando lo que hay este hermano ecuatoriano si exactamente yo sé tantas tantas cosas que le ha pasado al pobre y este y muchas veces pues hasta la familia pues no no colabora no viene al caso pero es lamentable que por un simple los papeles que no tenga él y él ha tratado por todos los medios y durante muchos años y y todavía siguen este problema ojalá que algunos de ustedes pues en el mundo en cualquier parte donde estén este hermano ecuatoriano este hermano esmeraldeño anda buscando un riñón y si no le pueden ayudar con un riñón con alguna con alguna ayuda económica lo pueden hacer ustedes recuerden que tiene una cuenta en el en el en el banco chase y el número de cuenta es 830 38 10 18 830 38 10 18 a nombre de santos castillo un hermano ecuatoriano que en estos momentos se encuentra en desgracia y nosotros podemos poner un poquito un granito de arena para que algún día este hermano ecuatoriano pueda hacer realidad lo que él desea muchas gracias a todos los que están escuchándonos y recuerden teléfono para poder comunicarse con nosotros 418 83 00 abogado justamente lo que a veces uno dice lo que está pasando aquí porque la cuestión de la seguridad social en cuanto a la a las enfermedades aquí en este país es más político que una asistencia de salud este es un caso típico de lo que ocurre aquí en este país de la primera en la primera potencia del mundo industrial comercial bancario este la primera potencia en armamentismo pero en asistencia social en cuanto a la salud están queriendo coartar o están cortando que personas sin sin corazón son personas que no tienen que no tienen más en la vista en el frente que el asunto monetario esto es un problema que aparece cada vez que se acercan las elecciones y cada vez que se acercan las elecciones son más fuertes las contradicciones y son más fuertes al tratar a los a las personas que ya viven en este país por muchos años y por el simple hecho de no tener algún documento que le haga que le habilite estar aquí o que lo legalice para estar acá no le permiten ciertas cosas a muchos le están haciendo el servicio del 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 diálisis me imagino porque él trabajó con un social y ya con ese trabajo aportó al seguro social y eso le permitió que le hagan el diálisis a buena hora pero hay mucha gente que llegan a veces a la a las emergencias y como no tienen seguro médico no lo atienden y esto se está poniendo cada vez peor eso es y a pesar que realmente Obama presentó una ley que afortunadamente pasó el año pasado y que le están haciendo la vida de cuadritos a todas las personas que quieran asistencia y salud pero ¿por qué? porque se han caprichado estos sinvergüenzas quienes manejan a los partidos políticos quienes manejan a a diferentes gobiernos en el mundo esta gente lo que quiere es un hacer negocio de todo lo que ellos pueden hacer inclusive la salud que es un servicio que debe dar todo gobierno la salud no es un negocio en la salud es una aportación del gobierno que tiene que hacerlo por cuanto es un derecho que tenemos todos los ciudadanos del mundo en todas partes quienes elaboramos en diferentes en diferentes países aportamos para la salud social ese aporte siempre lo hacemos a través de los trabajos hay un descuento automático que nos hacen a todo el mundo para la asistencia social y a lo mejor el 8 el 10 por ciento o tal vez menos ocupan esta asistencia social asistencia de salud antes de los 40 50 años porque lamentablemente este país se ha convertido en el país dime cuánto tienes en el bolsillo y te iré cuánto te podré servir si no tienes dinero en tu cuenta si no tienes un buen seguro privado no te van atender desafortunadamente el materialismo se está imponiendo al humanismo en este país y eso es lo que nosotros debemos salvar al mundo y salvar a este país el humanismo siempre debe estar por encima del materialismo no podemos nosotros comparar no podemos nosotros discernir si antes que discernir o comparar está primero el ser humano porque quienes hacen un país somos quienes vivimos en ese conglomerado y eso es lo que realmente nos está yendo para atrás este país en vez de avanzar está retrocediendo porque porque estos benditos políticos quieren hacer de todo cada uno de los servicios negocios negocios se inventan guerras en cualquier parte del mundo pero a través de un gran negocio va esa guerra no somos tan estúpidos para no darnos cuenta lo que ustedes los políticos y los quienes manejan los políticos que son las grandes transnacionales que son las grandes corporaciones son los que están llevando a cabo todo esto ya basta como decía un político en Ecuador basta de bestias primero hay que atender al ser humano quien ese ser humano ha servido a ese país al país donde está concretamente el país que estamos nosotros sirviendo o estamos viviendo ahora mismo ojalá que cualquiera de ustedes hermanos le puedan ayudar a santo castillo ustedes ya lo pueden ver ahora mismo creo están en facebook de la voz del ecuador y que es santo castillo y que es lo que está padeciendo yo todavía ni lo he chequeado simplemente me he dejado llevar por la conversación telefónica de él y porque don jorge este chancado lo conoce personalmente hace muchos años y conoce la triste historia que está padeciendo este compatriota pero este es este es el escenario del país donde vivimos esta es la 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 cruda realidad en el país donde vivimos todo usted ve que es bonita casas bonitas autos bonitos nada de ellos al 80% de los que vivimos en esta país nos pertenece estamos viviendo una casa cómoda un apartamento cómodo pero usted lo sacó a financiar a 30 40 años y estadísticamente nos morimos y no terminamos de pagar la casa esa casa se retoma otra vez el banco o la retoma el gobierno que se yo pero nosotros somos un número en este país este es el país de los esclavos unidos de norteamérica pero entre nosotros tenemos que darnos la mano no hay que esperar tener esperanza de que nos venga de arriba o que nos venga de cualquier de cualquier parte la ayuda necesaria usted puede ayudar a este compatriota a lo mejor con algún conocimiento usted sabe que alguna fundación hace este tipo de ayuda porque si lo hay lamentablemente yo no la conozco pero si hay fundaciones que hacen este tipo de ayuda y que le puedan ayudar a santo castillo el teléfono para llamar a santo castillo cuál es don jorge claro que si como no el teléfono para poder comunicarse con el señor santo castillo es el siguiente 718 es el área code en la ciudad de nueva york el número de teléfono es 926 2401 el teléfono nuevamente es 718 926 2401 y la cuenta que él tiene en el chase si alguno de ustedes amablemente quisiera depositar algún denerito que le cae muy bien al señor porque yo lo conozco durante muchos años que la está pasando bastante mal el número de la cuenta de chase es el 830 38 10 18 nuevamente el número de cuenta es 830 38 10 y el 18 el teléfono para poder comunicarse con santos es el 718 926 2401 muchas gracias y vamos así a escuchar un número que nos han pedido el señor Juan Carlos Salgado le está pidiendo para que su esposa su adorable esposa escuche esta petición ellos nos están llamando desde Peace World esposa así que para ella con mucho cariño en breves minutos escuche la señora de parte de su adorado esposo Juan Carlos Salgado un quiteño en los besos de los hermanos Lunes el lindo pasillo del pentagrama musical ecuatoriano esposa en mi jardín he sembrado mi vida rosasCO rozas rojas reciben vidas rojo para adornar tu morada todas midas tus amigas me voy a enviar y despidarte mi amada mis theory envidas Inspiradas por tu dulce reira angelical Inspiradas por tu dulce reira angelical Nadie te ha querido tanto Como yo te estoy queriendo Te amo en esa locura Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante de toda la vida Eres mi esposa querida Mi amiga, mi amante de toda la vida En mi jardín he sembrado Rosas rojas y claveles Para adornar tu morada A la mañana de día Y despertarte, mi amada Mis canciones sentidas Inspiradas por tu dulce reira angelical Inspiradas por tu dulce reira angelical Al 407-418-8300 Al 407-418-8300 Al 407-418-8300 Hay que renovarlo todo muchachos Hoy más que nunca Aquí parece que tenemos Pablo Wilson cantado No es pero en video No lo tengo parece el título de esposa El teléfono, veo los teléfonos A un jovenito yo busco los videos Claro que sí, con mucho gusto El teléfono para poder comunicarse con nosotros El 407-418-8300 Teléfono para poder comunicarse con nosotros El 407-418-8300 En este es su programa Del Migrante Ecuatoriano Aquí en el canal de siempre El canal suyo La Voz del Ecuador Estamos todos los sábados A partir de las 4 de la tarde En adelante Hasta las 10 de la noche Muchas gracias por llamarnos Cualquier comentario que tenga Tanto De cualquier índole que sea Es bienvenido En los micrófonos de la Voz del Ecuador Recuerden Nuevamente El teléfono a llamar Es el 418 Perdón 407-418-8300 Adelante Abba Dedíquenle la canción Para la esposa del señor Juan Carlos Salgado Es un quiteño que está en sintonía con nosotros Él vive en Pittsburgh Para su adorable esposa Escuche lo siguiente Como Quiero que se hace feliz Mientras yo viva Y que no tenga Ni un dolor Siquiera Primavera Yo te daré mi amor Para que vivas Como una flor En plena Primavera En plena Primavera Yo cuidaré de ti Cuál cariño El dinero Porque es el agua fresca Que te riegue No he de ser yo Quien te dará una pena Ni he de ser yo Quien el amor Que no te nieve Quiero que seas feliz Mientras yo viva Y que no tenga Ni un dolor Si quieras Yo te daré mi amor Para que vivas Como una flor En plena Primavera En plena Primavera Que no me quieras Que no me comprendas De eso la culpa es solo De mi suerte Yo que te quiero Tanto Y te comprendo Te guardaré En mis pechos Tal amor Primavera Música 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 Que no me quieras Que no me comprendas De eso la culpa es solo De mi suerte Yo que te quiero Tanto Y te comprendo Te guardaré En mis pechos Hasta la muerte Al 407 418 83 00 Al 407 418 83 00 La llamada Este es su programa La Voz del Ecuador O sea Algunas personas Que nos están comunicando Con nosotros Nos pueden Enviar Alguna reseña Aunque sea Nos pueden mandar Por escrito En cualquier De los chats Tengo abiertos Los chats Tanto en Facebook De La Voz del Ecuador Facebook Con Milton Chodes A ver Que es lo que está pasando Con el invierno Allá en Ecuador A la gente Que está allá Sufriendo En vivo Indirecto Don Jorge La inclemencia Del clima Así es Abogado Creo que En la ciudad De Manta Pues está Pasando Especialmente La Tarki Está Muy inundado Y entonces Están pasando Muy mal Por las intensas Lluvias Que están En la ciudad De Manta Abogado Tenemos fechas Memorables Para hoy día Si hay dos O tres fechas Que podemos Recordarla Por ejemplo Como el 3 de marzo De 1860 Fue la cantonización De Chimbo El 5 de marzo De 1987 Un terremoto En el norte De la sierra Y la masonía Del Ecuador Lo mismo Un 6 de marzo De 1845 Fue la revolución Nacionalista Y el 8 Es el día Internacional De la mujer Y por último Tenemos ya cerca El 10 de marzo El descubrimiento De las Islas Encantadas Las Islas Galápagos Así que Esos son Todas las pequeñas reseñas Que tenemos Si podemos Más adelante Podemos poner Algunos videos Mientras tanto Sigan En la hermosa Compañía De nuestra música De nuestro folklore Ecuatoriano Abogado Así es Este Están reportando Que Prácticamente Todo el litoral Está inundado El oro Los ríos Parte del Guayas Manaví Todo está Prácticamente Bajo agua Por una inclemencia Del clima Don Jorge A ver si podemos Leer lo que Nos están Dejando Nos pueden Creer La persona Que nos Están viendo Por primera Vez También Nos pueden Chatear Con nosotros En La Voz Delecuador Punto Con La Voz Delecuador Punto Con Ahí Ustedes pueden Chatear Este Un chat Van Poner Un punto Más Grandecito Don Jorge Para poder Tener Patricio Juerzo Por ahí Parece A ver Empecemos Desde Aquí La reina Aparece Que nos Está escribiendo Doña Fátima Arteaga El micrófono Vamos a recoger Sáquelo Un poco Nuestra Querida Reina La señora Fátima Arteaga De Berrios Nos dice Muy buenas Buenos días Buenas noches Buenas tardes Queridos compatriotas Latinoamericanos De los países Hermanos Alrededor del mundo Adiós Gracias Una vez Más A compartir Y disfrutar En hermandad Nos dice También acá A través de este Maravilloso Programa De la web En el website Programa Número uno Especialmente De nosotros Los ecuatorianos Para el mundo Entero Si me puede Mover Este Para seguir Leyendo Este es Hermoso Balcón En lo que Han diseñado Para mantenernos Entrelazados Unidos En una sola Bandera El señor Patricio Falconi Nos dice La voz Del ecuador El programa Del migrante Ecuatoriano Más arriba Tenemos ¿Quién Nos escribe? La señora Ajá Nuevamente El gusto Verlos Poder Escucharlos ¿Me puede Seguir ahí? Esos todos Los escritos Esta obra Que tenemos Le dice Fátima Martíaga De Berrío Jorge Chancay Bienvenidos Al programa Nuevamente Gusto de Verlo Y poder Escucharlo Muy feliz De compartir Con ustedes Muchas gracias Doña Fátima Muy amable Muy gentil De su parte Aquí estamos Nuevamente Tratando de Hacer De colaborar Aquí con Al abogado Un poco Enfermoso Todavía Pero Gracias a Dios Con el ánimo Por delante Muchas gracias Muy amable A todos ustedes Pueden comunicarse Con nosotros Al teléfono 407 418 8300 Y por Escae Abogado La voz Del Ecuador Sus peticiones Como les repetía Pueden hacerlo A través De El 407 418 8300 De la voz Del Ecuador Me está solicitando Otra canción Don Jorge Vamos a ver Si la podemos Poder en video Una que Daniel Santo Le cantara A Julio Jaramillo Bueno vamos a Escucharle Si lo tiene A escuchar Para Elisa Veteran Daniel Santo En Tarima Oh Dios mío Omnipotente He cruzado Por los mares Para llegar A esta tierra Y dentro De su entraña Encierra A Julio El cantante Hermano El cantó Por su paisano Por su tierra Y su bandera Y entre los ricos Y pobres Por siempre Extendió su mano Fue valiente Fue valiente Y campechano Un artista Sin fronteras Se paseaba Se paseaba Entre los nobles Y del indio Del sirano Oh Dios mío O Dios mío Omnipotente Cuídalo Con gran Ternura Y llévalo En tu mano Y aquí abajo Él Mira grande Un orgullo Ecuadoriano El cantó Por su paisano Por su tierra Y su bandera Y entre los ricos Y pobres Por siempre Extendió su mano Fue valiente Y campechano Un artista Sin fronteras Se paseaba Entre los nobles Y del indio Era el sirano Oh Dios mío Omnipotente Que siente por mí Lo que siento yo Se me están adelantando Los barcelonistas Ahí con el video De Barcelona Queremos saludar A todas las personas Que están con nosotros Viéndonos aquí En Facebook De la voz del Ecuador Vamos a saludar A cada uno de ellos Me están diciendo No se olviden De nosotros Claro que sí Vámonos A saludar A doña Betty Zambrano De directora De pariódico El ecuatoriano Allí En Barcelona España Doña Betty Muchas felicitaciones Y Sigue adelante Con ese Gran trabajo Que está haciendo Usted Por los ecuatorianos Allá en España La información Siempre Está Siendo Recarillas Oportunas Verás Como usted Siempre Lo sabe Hacer A Carlos Morales Queremos saludarlo Creo que está En Nueva York Como también A David Castro Que está En Italia Que nos está Viendo En este momento Don David Es Sobrino De Linda Castro Que a lo mejor Está De Pachanga De Pachanga Está Linda Porque no Ha aparecido En estas dos Últimas semanas Sabemos que Un día Es un poquito Complicado Que nos toca Compromisos Pero Siempre La recordamos Aquí Linda También queremos Saludar a Diablito Ventimilla A Diego Felipe Molina Cordero Que está En sintonía De la voz Del Ecuador Como a Eduardo Chamba Cuesta Queremos Saludar También a Don Diego Felipe Molina Cordero En radio Marejada También lo están Viendo allá En la ciudad De Manta A ver si Amigos Nos van a Conocer La Incidencia Lo último Que está Pasando Con la Etapa Invernal Allá En la ciudad De Manta Por lo menos No escriben Para Estar En contacto Con ustedes También queremos Saludar a Patricio Torres A Adrián Corozaca Alain Gil Alberto Marino Alberto Saloma Alex García Alfredo Castillo Alfredo Castillo De la ciudad De Puerto Viejo Creo que Él vive En Guayaquil Alex García Ana Chávez Ana Laura Ponce Andrea Herrera Andrés HR Andrés Nuevo García Ángela Yamila Espinosa González Queremos Saludar También Anika Salazar Aranca Lema Ayala Arthur Mendoza Asociación Eloy Alfaro Belena Ceballos Banda Show Internacional Benqui FK Boris Escobar Arregui Queremos Saludar Carina Cuadros Carina Gamboa Manuel Carlos Manuel A César Augusto Barcos Charles Silva A Cristian Coe Mendoza Mendoza Cornelio Acero A Cortés Beltrán Paola A Cris Tamayo David García No sé si estamos hablando David García También También Un deportista En la ciudad De Manta Que corría Moto No sé si Es la misma Persona Que nos está Viendo De cualquier Parte del Mundo Con Como Vérez Rivera Domitila Monserrate Granja Diego Púa DJ Zurita Edi Álvarez Edu Lascano Edwin Avilés Edi Cabezas Efraín Ramón Santana El Consuladito También Está Viendo Aquí Desde República Dominicana Mándale un Saludo Al Consuladito Jorge Como No Ese Maravilloso Programa Del Consuladito A Subdirector El señor Patricio Falconi Allá En la Ciudad De Santiago Yo creo En República Dominicana Felicidades Patricio Santiago Los Caballeros Yo creo Que si Santiago Los Caballeros No Habrá De Las Lamas No Una Canción No Alguna Ciudad Que También Se De La Jana Porque Solamente Va De Los Caballeros No Lo Sé Hay Que Averiguarle Por Allá A Don Patricio Que Son Muy Machitas En República Dominicana Bueno No Se Sabe Eso Es Como Un Cacho Que Tenemos Con Los Mexicanos Aquí En México Hay Habermos Machos Machos Puros Machos Nada Más Que Machos Nada Nada De Hembra Y Sale Jorge Chancay Dice Oye amigo Usted Que Es En México Como Es Que Puro Macho Nada Más Que Macho Y Ecuador Es Diferente Dice Ecuador A ver Macho Y Hemos La Pasamos Maravilla Bueno Si se Comenta Que Se Va A Hacer Bueno Señores Recuerden Que El Teléfono Para Poder Comunicarse Con Nosotros El 407 418 8300 En Este Subprograma De la Voz Del Ecuador Estamos aquí A partir De Los Sábados A partir De Las 4 De La Tarde Y Nuevamente El Teléfono Para Poder Comunicarse Con Nosotros El 407 418 8300 407 418 8300 Para Poder Hacer Sus Peticiones Ya lo Sabe El Teléfono Llamar 407 418 8300 Como Dice Don Eddie Álvarez Para Cristina Un Minuto De Tu Amor Están En Italia Un Minuto De Tu Amor Nada Más Le Pude Los Galos Aquí En Su Programa De La Voz Del Inmigrante En Su Canal Preferido La Voz Del Ecuador Un Minuto De Tu Amor Yo Sé Que Mi Canción Te Lo Puede Robar Un Minuto De Tu Amor Con Siglos De Dolor Te Lo Puedo Pagar Muchos Siglos De Dolor Y Muchos De Pesar Me Amenazan Caer Y Es Que Me Amenazas Tú Con No Quererme Dar Tu Vida Y Tu Querer Hay Hay Solo Corazón Que Llegaría Al Sacrificio Por Ti Si Tú Le Dieras Un Poquito De Amor Lo Dejarías Tan Feliz Un Minuto De Tu Amor Yo Sé Que Mi Canción Te Lo Puedes Robar Un Minuto De Tu Amor Un Siglos De Amor Te Lo Puedes Pasar Hay Un Solo Corazón Que Llegaría Al Sacrificio Por Ti Si Tú Le Dieras Un Poquito De Amor Lo Dejarías Tan Feliz Un Un Minuto Un Minuto De favor Yo Sé Que Mi canción Te Lo Puedo robar Hay Un Un Solo Corazón Que Llegaría Al Sacrificio Por Ti Si Si Le Dieras Un Poquito De Amor Lo Dejarías Tan Feliz Un Minuto De Tu Amor Yo Sé Que Mi Canción Te Lo Puedo robar Un Minuto De Amor Con Siglos De Dolor Te Lo Puedo Pagar Si Te Lo Puedo Pagar Lo Dejarías Tan Feliz Un Minuto Un Minuto De favor Yo Sé Que Mi Canción Te Lo Puedo Robar Hay Un Solo Corazón Que Llegaría Al Sacrificio Por Ti Si Tú Le Dieras Un Poquito De Amor Lo Dejarías Tan Feliz Un Un Minuto De Amor Yo Sé Que Mi Canción Te Lo Puedo Robar Un Minuto De Por Amor Con Con Siglos De Dolor Te Lo Puedo Pagar Si Te Lo Puedo Pagar Pagar 407 418 8300 407 418 8300 Vamos a seguir con las complacencias musicales Esta vez es para José Tenezaca José Tenezaca nos pidió Un millón de amigos Y este es su programa La Voz del Ecuador Estamos todos los años a partir de las 4 de la tarde Se nos quedó un millón de amigos La comunicación de nosotros puede ser por Vía teléfono al 407-418-8300 Vía Sky a la Voz del Ecuador Yo solo quiero mirar los ojos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto a mí Cuando pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Que va mi barco tan viejo norte Y en mi trayecto voy a pescar Para vivir y luego al arribar Quiero llevar este canto a mí Cuando pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar seguro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto a mí Cuando pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Durgo llorar pero de contento Quiero llevar este canto a mí Cuando pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los cantos Cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto a mí A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Estamos complaciendo al señor José Tenesaca Con un millón de amigos En este es un maravilloso programa De la voz del Ecuador Recuerden que pueden llamarnos al teléfono Para poder comunicarse con nosotros Al teléfono 407-418-8300 Queremos saludar también A todos los amigos que nos están viendo Por primera vez en California En el estado de California A través de la página del consulado Allá en California No sé exactamente la ciudad de Los Ángeles Don Jorge que nos llamaban la vez pasada El consuladito Y parece que en Los Ángeles Si no mal recuerdo Según nos comunicó Nuestro querido amigo Patricio Falcón Hay una consul Allá en la ciudad de Los Ángeles Que está enamoradísimo El programa ecuatoriano El migrante ecuatoriano Así que muchas gracias A la consul Más adelante En el próximo programa Se va a estar dirigiéndose A la comunidad ecuatoriana En el mundo Porque eso es lo que queremos Que realmente Converse con nuestra gente Para saber Las Diligencias Que está haciendo Por los ecuatorianos Todos los consules Alrededor del mundo ¿No? A ver si se está moviendo Con Hacer las Las visitas Los consulados Itinerantes De diferentes partes Esa es una conquista Que hiciéramos A mucho orgullo Hace Cuatro Cinco años Atrás A través De la Cancillería Una propuesta Que le hicimos A la voz del Ecuador Que el consulado Que el consulado No sean Solos Atrás Encerrados En las oficinas Sino que se movilicen Donde están los ecuatorianos Y así lo están haciendo Así lo están haciendo También acá En la Florida Nosotros tuvimos También un consulado Acá en Orlando Que a mucho Honor También Nos Cupo Hacer la solicitud Del trabajo Para que Tengamos Un consulado Acá en Orlando Lamentablemente Él renunció Y Ha tomado La iniciativa Una vez más En el consulado Hacer los consulados Itinerantes Sé que Está por venir Acá en Orlando En este mes El consulado Así que Esté pendiente En esta programación Vamos a estar Dando Vamos a estar Dando Nosotros Vamos a estar Dando Nosotros La incidencia Que es lo que Está pasando Así que Por favor Siga Dicenmea De la voz Del Ecuador Vamos a contar Cancuncita ¿Qué le parece? Así como no Vamos a escuchar Entonces Pues la siguiente Melodía También fue Un beso Yuda Flor Una petición Hecha Aquí A la voz Del Ecuador María Arteada Un beso Yuda Flor Está en Guayaquil Uno Bravo Un abrazo Dejaré mi tierra Por ti Dejaré mis campos Y Lejos de aquí Dejaré llorando El jardín Y con tus recuerdos Partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana Volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá El mar habrá lugar Donde el sol cada mañana brille más Cortarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Buscaré un hogar Para ti Donde el cielo se une Con el mar Lejos de aquí Con mis manos Y con tu amor Lograré encontrar Otra ilusión Lejos de aquí El día Viviré Pensando en tus sonrisas De noche Las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana Volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Pesan en el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Cortarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Atrás Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Pesan en el corazón Más allá Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Cortarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre quedará Atrás Don Jorge Don Jorge ya va tu turno espérase ya se quiere salir ¿no? si, si, levantar se quiere antepoderar ahí al pedido que me está haciendo de mi tila pero Nino Bravo ustedes prácticamente se forjaron en esos años de Nino Bravo claro que si hermosas melodías hermosas canciones vamos al cuadro de llamada 407-418-8300 buenas noches buenas noches buenas noches le puedo mandar una invitación por favor para que me salgan en el Skype yo hablamos de la ciudad de Chicago perfecto a ver si puede usted este perder la también la cámara la cámara para que podamos déjame ver el Skype que lo tengo apagado no creo déjame ver un momentito acá hace unos minutos le he quedado nuevamente la invitación que nunca ha estado para ya vamos a ver nueva solicitud si usted lee un Leonardo verdad si perfecto llámenos como es que prende la cámara para poderla activar ok ok este Nino Bravo los años 70 antes de los 70 salió Nino Bravo ah si claro que si todavía estaba yo por la ciudad de Manta si claro que si en la verdad una chequilla con esas canciones claro que si aquí abrígame cuénteme solo estaba usted yo nada de más solamente el mundo hermosas melodías es lo único que le puedo decir hermosas a 4 0 7 4 18 80 3 0 0 le da más este es un programa queremos saludar a Vicky Rubio Bravo que está en sintonía de la voz de Ecuador como también a Víctor Hugo Uribe nos dice saludos desde el recreo Cantón Durán provincia de Raya para todos nuestros migrantes compatriotas que siguen la señal de esta radio a través de este programa de migrantes saludos a todos muchas gracias a don Víctor Hugo Uribe que nos está siguiendo el recreo allá en Durán en la provincia del Guayas a mí le ponen un video de Durán pero este es un video de Durán para todas las personas que que nuestro amigo Víctor Uribe pueda dar a conocer a todas las personas de Durán vamos a vamos a a saludarlo a todos los Durancenses Durancenses sería ¿no? claro que sí entonces con mucho cariño para todos ustedes un poquito más tarde claro vamos entonces con la siguiente canción de Los Antares triunfamos esta va para Domitila Andrade de parte de Rodrigo Montesueca Los Antares triunfamos y al menos seguimos con ustedes aquí la voz la voz de Los Antares la luz la luz inmensa del sol negar la gracia de Dios negar que lo blanco es negro amor nada nos pudo separar luchamos contra toda incomprensión del cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor tuve tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor el cielo de explicación porque es mandato divino amor amor nada nos pudo separar luchamos contra toda incomprensión del cuento ya no hay nada nada que contar triunfamos por la fuerza del amor une tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor el cielo de explicación porque es mandato divino que el cielo de explicación porque es mandato divino siempre tiene que triunfar el amor don jorge claro que si eso siempre ha sido y a través del amor es donde estamos ahora el micrófono si lo tengo activado a través del del amor es que se llegan a hacer grandes conclusiones el amor siempre triunfa un par de videitos que nos están solicitando vamos a empezar con solo le pido a Dios esta la semana pasada la semana pasada quedamos pendiente quedé pendiente con esta canción disculpa me olvidé el nombre de la persona que me solicitó solo le pido a Dios en la voz de la inigualable Mercedes Sosa aquí en este subprograma la voz del Ecuador estamos todos los sábados así es don Milton estamos todos los sábados para poder complacerles a todos ustedes alrededor del mundo del sábado de 4 de la tarde en adelante en este subprograma de la voz del Ecuador 407-418-8300 para comunicarse con nosotros muchas gracias solo le pido a Dios que en la larga me sea indiferente que en la reseca muerte no me encuentre la silla y sola sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me aboje de la otra mejilla después que una garra me harán esta suerte solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y quizá fuerte toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y quizá fuerte toda la pobre inocencia de la gente me sea indiferente y quizá Solo le pido adiós Que la engaña no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido adiós Que el futuro no me sea indiferente Esos cuantos no es el que tiene que marchar Para vivir una cultura diferente Solo le pido adiós Que la engaña no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Nooo 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 Quiero hacer énfasis en un pequeño punto, señor. Díganos. Hoy día, nuestro compatriota inmigrante, el valiente inmigrante Jesús Vélez, cumple 48 días en huelga de hambre, compatriotas. 48 días sin que las autoridades de nuestro país hayan ayudado a nuestro compatriota. Perdón, cuéntame la historia del compatriota que no la conozco. Sí, la historia es esta, señor. El señor Jesús Vélez fue arrestado y torturado por el gobierno de Panamá. El gobierno de Panamá, o sea, él vive en Panamá. No, él ahorita, señor, está en Bolivia, está en La Paz, Bolivia, en las afueras de la embajada de Panamá, a la interperie de la ciudad de La Paz. Hoy día cumple 48 días en huelga de hambre, compatriotas inmigrantes. Es de esta manera como el gobierno del economista Rafael Correa trata a los inmigrantes. La única persona para quien los inmigrantes estamos agradecidos es para el señor asambleísta Fernando Flores. Aún en este momento no se avizora el final de esta historia, ya que el gobierno de Panamá no ha cumplido con la sentencia que fue dictaminada por la Corte Interamericana. Nuestro compatriotas en este momento se encuentra muy grave de salud. A ver, explíqueme qué pasó, por qué los torturaron en Panamá. O sea, no entiendo un poquito la figura. Quien les habla, también es abogado de Ecuador. Yo entiendo que es un ecuatoriano que vive en Panamá, tuvo alguna dificultad en Panamá, fue apresado y fue torturado. Él sale de Panamá y va a Bolivia, según lo que usted está diciendo, y no sé qué hace en Bolivia. Bueno, él fue, él salió de la cárcel de Panamá, señor, él salió de la cárcel de Panamá y fue a buscar ayuda, fue a buscar ayuda en Ecuador, porque esto pasó en el año de 2002 y hasta este momento no se ha solucionado el caso de él. Él siguió un juicio con la ayuda de la Corte Interamericana y después de estar en Ecuador, él se refugió en la ciudad de Bolivia. Amigo, en el 2002, usted me dice, ¿verdad? Exactamente. En el 2002 estaba en el gobierno, si mal no recuerdo, Lucio Gutiérrez, no Rafael Correa. Exactamente, exactamente, fue el coronel Gutiérrez, el presidente, nuestro compatriota, al no encontrar ayuda, él fue, él fue a la ciudad de Panamá, donde actualmente reside y donde está cumpliendo la huelga de hambre en estos momentos, señor. A ver, a ver, a ver, ¿en Panamá o en Bolivia? Hay mi marido allá, ¿dónde está él? Dice que está en Bolivia, en la Embajada de Panamá, pero en la República de Bolivia. Sí, él está, él está en Bolivia, él es residente en Bolivia en estos momentos y la protesta se está llevando a cabo en la ciudad de La Paz, en las afueras de la Embajada de Panamá, señor. A ver, si usted sabe un poquito de la sentencia en Panamá, de los juzgados de Panamá, y qué es lo que dictaminó la, 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 cómo está, la, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, qué fue lo que dictaminó? La Corte dictaminó, señor, una, una compensación económica de la cual Panamá no ha cumplido, señor. Ya, ya. En este momento, no sé si usted está enterado de la noticia, el gobierno panameño es un gobierno que no es muy amigo del gobierno del Ecuador, ha estado en duros términos, incluso protegido a un dueño del periódico El Universo, lo tuvo dentro de la Embajada, perdón, dentro de alguna cancillería en Panamá, y realmente es un gobierno un poquito abusivo el panameño por cuanto, cómo es que tortura a uno, a un ecuatoriano, y no le presta las garantías, este ecuatoriano va a otro país a protestar por lo que le hizo el gobierno panameño, y en cambio, a un reo de la justicia, como es el, era en ese entonces el, el, el dueño del diario El Universo, lo protege cuando no era problema político, o sea, entiendo, cuando uno, usted tiene una protección, cuando le da protección a un ciudadano es por problemas políticos, no por problemas delincuenciales, en todo caso, este, yo no protejo ni a un gobierno ni al otro, esto ocurrió en el 2002 cuando Lucio Gutiérrez era presidente, la corte interamericana de los derechos humanos, me gustaría que me lo envíe, que es lo que dictaminó vía Facebook, para poder leer y darle más o menos un criterio, lo que yo estoy, lo que yo estoy avizorando, por lo que usted me dice, que es un abuso que ha cometido las autoridades panameñas, al cual el gobierno no quiere responder de acuerdo a la sentencia dictaminada por la corte interamericana de derechos humanos, y en base a que él, él no tiene el respaldo, él se ha ido a Bolivia a protestar, eso es lo que yo no me explico, porque él no fue a Ecuador para protestar para que el gobierno de Ecuador le ayude, sino que va a otro país, ¿sí me entiende? El señor, el señor, el señor Vélez, nuestro compatriota Vélez, fue a pedir ayuda, fue a pedir ayuda en ese, en ese tiempo al gobierno de turno, pero se le fue negada, se le fue negada la ayuda, por eso fue que él inmigró, inmigró a la ciudad de Bolivia, a Bolivia, a la paz Bolivia, señor, porque le digo, pues al no encontrar ayuda, él solo fue el que entabló la demanda, y dentro de la ley panameña, se tenía como sentencia, cuando usted era arrestado por ser inmigrante ilegal, una condena de dos años, la cual ya fue abolida, gracias, gracias a la demanda que ganó Jesús Vélez. Oiga, como es la viana, ¿cómo los gobiernos de Panamá acogen a Abdalá Bucarán, porque lleva millones de dólares a hacer negocio, pero no acoge a otro compatriota que no lleva dinero, por el simple hecho que no tiene los papeles en regla? Él fue castigado injustamente, porque él cuando entró a la ciudad de Panamá, él tenía un visado, pero el gobierno de Panamá le acusó de que la visa era falsa y que él era un integrante más de las FARC, lo cual se comprobó que era completamente una mentira del gobierno panameño, señor. Me gustaría que el asambleísta Fernando, usted nombró, él nos llamó la vez pasada, nos vuelva a llamar para tratar este tema, la vez pasada él nos llamó para tratar el asunto de los cubanos en Ecuador, él es asambleísta justamente de la región, de los ecuatorianos migrantes en América, entonces esto le compete a él, poder ser representante de los ecuatorianos residentes en América, con excepción de Estados Unidos, entonces por favor que nos llamen para ver exactamente qué es lo que están haciendo y qué gestión está haciendo el asambleísta, aparte de protestar tiene que hacer una injerencia vinculante contra las autoridades, porque no están solos a hablar por los canales de televisión ni por los periódicos y no tienen algo en concreto, me gustaría saber que el asambleísta Fernando, qué es lo que está haciendo en favor de nuestra compatriota. Le digo que en estos momentos, en estos momentos a Fernando Flores Vázquez ha estado muy pendiente del caso, igualmente que en los últimos días el embajador Ricardo Cholango ha estado muy pendiente de la salud de Jesús Vélez, yo le voy a enviar ahora que ya tengo su correo y todo, le voy a mandar toda la información o si usted me permite señor, si usted me da un par de minutos, yo puedo conectarle en este momento con Jesús Vélez. Perfecto, me gustaría hablar directamente con él, me gustaría hablar directamente con él para saber en ciencia cierta cuáles son los procedimientos que él está haciendo, afortunadamente hay mucha gente del gobierno ecuatoriano para hacer la comunicación en este momento. Perfecto, siga, siga nomás. Esto es muy lamentable don Jorge, que es lo que está pasando justamente por el abuso de gobiernos alrededor del mundo. Exactamente y lo único que quiero reiterar señor, mire, ese es nuestro gobierno, le negó la ayuda, la CENAMI le negó la ayuda, le negó toda representación legal, igualmente como lo han negado a nuestro compatriota Nelson Serrano. Esa es la clase de gobierno que hoy tenemos en el Ecuador señor, esos son los representantes que nosotros tenemos como la señora Linda Machuca, que únicamente, la vez que viene es únicamente a engañar al pueblo señor, a engañar a los inmigrantes. Gracias, señor. Nelson Serrano sí le han ayudado. Yo entrevisté al hijo, al hijo lo entrevisté aquí, yo estoy en la Florida, cerca de donde está Nelson Serrano y cerca de donde ocurrieron los hechos. Esos fueron errores que cometieron, creo que, ¿en qué gobierno era cuando lo detuvieron? No recuerdo qué gobierno era. Pero eso ya tiene como unos dos, más de diez años cuando lo detuvieron a él. Y no debieron haberlo dejado salir de Ecuador. Eso fue un error. Incluso los hijos me dijeron que se entrevistaron con Rafael Correa, el actual presidente, y Rafael Correa mandó sendos oficios, tanto a la corte donde estaba juzgado, como al gobernador de acá de la Florida, para detener ese juicio. Ya te tengo la comunicación. Para detener ese juicio. Un momentito. Déjame terminar, déjame terminar. Para detener ese juicio impropio. Porque ese juicio que... Buenas noches, queridos hermanos ecuatorianos, a todos esos ecuatorianos de corazón que se están sumando a esta lucha. Yo estoy desde el lugar de los pechos de la embajada de Panamá, cumpliendo 48 días de huelga de hambre, luchando para que se cumplan los derechos de los migrantes que todos ciudadanos tenemos en cualquier rincón del mundo. Estoy solicitando también para que la jurisprudencia que ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre del año 2010 sea aplicada para todos los países del continente de las Américas, para que nunca más este abuso que cometieron conmigo vuelva a producirse. Queridos hermanos y hermanas ecuatorianos, quiero agradecerle a cada uno aquellos que hicieron mi nombre, de aquellos que pensaron en defenderme, aquellos que están en todo rincón de la patria y del mundo, siguiendo esta lucha. Quiero agradecerle a todas las autoridades, como al asambleísta José Fernando Flores, quien ha seguido también este caso, al hermano Leonardo, a Imbaquín, a todos, a todos, a todos, a muchos. No canso de decir sus nombres, pero tengo la fe que están escuchándome aquellos hermanos que han seguido esta lucha de cerca en cualquier parte del mundo. Esta lucha que es lanzada, no es de lucha, es la lucha de todos. El mundo sabe entender que cada día los derechos de los migrantes están siendo vulnerados en todos los países del mundo. Hermanos, y ese es el comienzo de una lucha, ese es el comienzo que estamos dando, hermanos. Estamos viendo un mensaje. Que los ecuatorianos somos unidos. Que los ecuatorianos estamos atentos a cualquier vibración que le ocurra a cualquier compatriota, en cualquier rincón del mundo. Y estamos atentos para levantarnos y defendernos, hermanos. Y agradezco mucho, hermanos, que esta vez sea el comienzo de la lucha. No debemos callarnos, no debemos estar callados, porque eso es complicidad. Y que nos callamos, somos humildes. Hermanos, cuando más nos van, sigan nuestros derechos. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos, hermanos. Quiero agradecer, hermanos, porque ustedes me han mandado esta energía desde cualquier parte del mundo que se ha encontrado. He pensado mucho en ustedes, en este lugar. Sé que estoy solito aquí. Sé que tengo un rincón del mundo solo. Pero en esta soledad pienso que hay muchos, muchos, muchos compatriotas que están defendiendo. En España, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Tecolomachos, en Europa. En cualquier parte, cualquier parte. Este pensamiento me ha dado energía para seguir esta lucha. Y este lunes, ya por 50 días en esta protesta, en esta huelga de hambre. Me estoy manteniendo con suero, me estoy manteniendo con agua, con sujeva, y para no morirme. Porque si me muero, yo sé que ahora es otro cortecito que ya me morí. Y ahí quedó la historia. Entonces prefiero mantenerme con vida, con mucho suero, al pez que me ha perdido mucho peso, para seguir luchando, para seguir en esta guerra que todos, hermanos, estamos comprometidos para defender nuestros derechos. La Corte Interamericana ha dado un informe, en el cual no solamente condena al Estado Panameño, en mi caso, sino que sienta la jurisprudencia, en la cual dice que ningún inmigrante será detenido en el continente de las Américas con fe en el punitivo, sino que será detenido por asuntos que sean razonables y que su caso sea revisado por un juez. Jamás será detenido con fines penales. Nunca podrá ser penalizado un inmigrante, porque ser inmigrante no es un delito. Inmigrar no es un delito. De lo contrario estaríamos con nuestras fuertes condiciones, porque todos somos inmigrantes en el mundo. Todos tenemos sangre y raíces de inmigrantes. Entonces tenemos que defender nuestros derechos, que son nuestros compatriotas. Seamos fuertes, sigamos adelante, hermanos, que este es el mensaje que estamos dando al mundo, que sea el comienzo de una nueva historia, el comienzo de una nueva historia de la vida y de la defensa de los derechos de los inmigrantes. Que nosotros somos matas, hermanos. Nosotros somos los que le damos la vida a los países. Nosotros mantenemos los países. Nuestro presidente todavía no ha pensado que nosotros somos la principal gente de movimiento que le damos vida al Ecuador, hermanos. Entonces, por este motivo, nosotros tenemos que irnos preparando para que en el futuro elijamos representantes que tengan clara condición, que sean correctos, que no nos mientan, que sean justos, que esté inclinado a la defensa de los derechos de los inmigrantes en cualquier país del mundo. Entonces, no vamos a estar atentos en esta guerra. No vamos a desmayar. Es el momento que nosotros despertemos un nuevo cambio de la historia. Por eso, hermanos, nos he dicho que mientras nuevas elecciones ya se aproximan, que vayamos empezando a formar y ver quién será nuestro futuro representante para que nos vaya a representar en el futuro. Hay que ser hombre valiente, que se enfrente, que se paren las dificultades, que se enfrente a cualquier adversidad, hermano. El puesto es a morir con nuestros compatriotas, porque nuestros hermanos son sagrados. Los ecuatorianos somos sagrados, hermanos. Nadie nos toca. Por eso, yo ahora, desde aquí estoy luchando por nuestros hermanos que están los Estados Unidos, que estoy pidiendo a todos los países del mundo donde hay nuestros compatriotas, que se haga una nueva reforma migratoria para que los migrantes sean tratados como personas, que tengan todos los derechos de un ciudadano común, nacional, en cualquier país del mundo que se encuentre. Muchas gracias, hermanas y hermanos ecuatorianos. Le mando mi saludo. No se me retire, don señor Bueno. No se me retire, por favor. Voy a dar un encuentro desde el lugar de la huelga. Gracias, compatriota. No se me retire, por favor. Cualquier lugar del mundo que se encuentre. Y no olviden que desde este rincón del mundo, les está viendo un hermano ecuatoriano. Que si quieren llamarme, yo tengo mi teléfono personal. Que pueden llamarme al 591-77-36-3625. Estaré atento a escuchar a los queridos hermanos y compartir nuestra experiencia de vida. Ya que el futuro, yo ya termino, probablemente, este lunes la huelga. Ya me da el embajador del Ecuador, mi hermano, que probablemente el lunes sea al final. Tengo una entrevista con la agencia EF el día lunes. Y ahí vamos a luchar, hermano. Voy a estar dispuesto para que todos los hermanos ecuatorianos, escríbanme. Tengo mi Facebook. Cuando yo que estuve en el honor, que pueden encontrarme, queridos hermanos. Pueden pedirme las ideas, los criterios. Porque esta lunes que he llevado adelante, quiero compartirla con todos ustedes. Y se la dedico a ustedes, hermano. Y este es el comienzo, como les digo. Que le manden su mensaje. También a esos migrantes, hermano, que están presos allá en los Estados Unidos. A los hermanos latinoamericanos. Que están sufriendo las cárceles de los Estados Unidos, del mundo. Levántese, hermano, con una huelga de hambre pacífica. Que la huelga de hambre, hermano, no es un delito. Es un derecho de todos los ecuatorianos y todos los latinoamericanos del mundo. Que con eso vamos a enfrentarnos, hermano. A esos migrantes que están sufriendo, hermano. A esos migrantes que la policía nos tiene detenido injustificadamente. Simplemente porque no haber tenido un guisado, por no haber tenido documentos. Que están ahí presos, sufriendo, hermano. Su familia está sufriendo, sus hijos están añorando su presencia. Levántese, hermano, ecuatoriano. Y hagamos redes para salir a las redes sociales. Vamos a unirte por ustedes. Si hay hermanos que quieren levantarse, levántese. Únanse, hermanos. Y es el momento de ya terminar con este sufrimiento. Con estos ajustes de los países que nos ignoran. Que no nos reconocen como seres humanos que somos, queridos hermanos. Muchas gracias, compatriotas. Que Dios siempre los bendiga. Por favor, don Jesús, por favor. Queremos conversar con usted. A ver, don Jesús Vélez. Queremos saber exactamente por qué fue detenido usted en Panamá. En esos momentos se acaba Jesús Vélez de despedir. Pero como yo le dije... Pero me gustaría... Compartiloto, disculpenme. Me gustaría... Esta es una tribuna abierta. Pero el discurso fue más bien como un discurso político. Que como una proclama de igualdad. Yo estoy de acuerdo con todo lo que él dijo. Con todo estoy de acuerdo. Pero quiero saber por menores. Él terminó diciendo que el canciller en Bolivia le está ayudando. Y que iba a terminar su huelga. Pero me gustaría saber todo lo que ha pasado. Me gustaría conversar con él. O sea, esta tribuna es abierta. Yo no le digo la palabra a nadie. ¿Me entiendes? Me gustaría saber qué es lo que está haciendo Fernando Flores. Porque él es el número uno en responder por el migrante ecuatoriano que está fuera. Y yo conozco a muchos políticos que utilizan los micrófonos. Utilizan las pantallas. Pero en sí, en sí se acierta. No hacen nada. No ponen ningún escrito debajo. No solamente aparecer en pantallas ni en radio. Ni decir en periódico. Yo estoy luchando, estoy luchando. Pero realmente un trabajo que se hace es un trabajo de hormiga. Un trabajo que se hace a través de las organizaciones. En este caso, como él lo hizo el propio compatriota Jesús Vélez. Él hizo sólo su trabajo. Yo creo que en ese trabajo, a través de la Corte Interamericana, hace muchos años. Que cuando el asambleísta fue, todavía no era asambleísta. Esa resolución ya había salido. Por los años que está pasando. Entonces me gustaría saber todos los pormigores. Quién le puso traba. Quién le ayudó a trabajar. ¿Me entiendes? Por eso me gustaría conversar con él. O sea, en la próxima oportunidad. Usted converse con él. Que contacte. Aquí estamos todos los años a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. O más tarde, si es posible. Definitivamente, yo le puedo proporcionar el número de teléfono de Jesús Vélez. Y adelante. Sí, díganos. 0, 11, 59, 17. 0, 11, 59, 17. 7, 36. A ver si le copiamos de nuevo. Usted dice 0, 11, 59, 17, 73, 63, 62, 5. Si lo copió de esa manera, a ver si está correcto. Ya, 0, 11, 59, 30, 0, 11, 59, 17, 7, 36, 36, 25, señor. Sí, es correcto. Yo lo tengo ahora. Entonces, pues, trataremos de comunicarnos con él. Usted dice 0, 11, 59, 17, 7, 36, 36, 25. Esto es el teléfono de Jesús Vélez Lórez, ¿correcto? Sí, exactamente. Ese es el número de teléfono. Vélez le explicó, señor. En estos momentos, él se encuentra en las afueras de la Embajada de Panamá, en la ciudad de Bolivia, señor. Así es. Y cualquier cosa, para usted, para todos los compatriotas, siempre están para disposición. Nuestro objetivo... Yo les agradezco infinitamente, porque de esta manera están protegiendo a los inmigrantes y nos están dando el valor que nos merecemos en este país, señor. Por supuesto. Eso es lo que nosotros queremos. No solamente lo que estamos en Estados Unidos, señor, en todo el mundo. Para esto, ese es el objetivo de esta programación unificada a la familia ecuatoriana y siempre ir hacia adelante con la verdad. No respaldamos ni criticamos a nadie. Siempre la verdad. La verdad critica o la verdad respalda. Eso es lo que... Yo le reitero, señor, que esto no es una lucha política. El único fin de esta lucha es por defender la vida de los seres humanos, señor. Por supuesto que sí. Esto es lo que nosotros pretendemos y en ese andar rebelde siempre nos encontrará. Este balcón siempre estará a la disposición de todo ecuatoriano y latinoamericano que quiera reivindicar los valores humanos a través del mundo. No sé si usted me escuchó cuando inicié la intervención. Cuando hay un ecuatoriano en la ciudad de Nueva York que no le quieren dar un riñón porque no tiene documentación legal. Ese ecuatoriano está vagamente dejado simplemente porque no tiene los documentos. ¿Cómo se llama el ecuatoriano que nos llamó antes? El señor Santos Castillo. El señor Santos Castillo tiene 12 años haciendo diálisis y nunca lo han puesto en una lista de trasplante. ¿Por qué? Porque no tiene documentación. Desgraciadamente las leyes de este país pues ahora nos persiguen, nos persiguen a los inmigrantes. No nos dan el derecho a la vida. Por la misma razón tenemos que unirnos una vez más, unirnos en esta vez para pedirle al presidente Obama que cumpla con las expectativas de los inmigrantes. Mira, 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 en ese tema lo conozco bien clarito. Obama es el número uno que quiere ayudar a los inmigrantes. Aquí hay que pedir puntos en la IES. Son esos benditos republicanos que lo están fregando la vida. A los latinoamericanos concretamente. Son una gente que nos están ensuciando la cancha aquí en este país. O sea que yo conozco y escucho mucha gente en decir que Obama, que Dios es Obama. Y hay que realmente poner los puntos sobre las IES. Quien tiene que hacer las leyes y pasar las leyes es el Senado y el Congreso que están en manos de los republicanos. Entonces hay que tratar, hay que empujar para que se cree una ley para que la gente que ya está viviendo muchos años de acá se nos obtenga un perdón, cualquier cosa. Entonces la gente que tenemos doble nacionalidad acá tenemos que descubrir tanto la política de Ecuador como la política de aquí en este país. Porque realmente hay que exponer uno hasta aquí. Ya estamos hastiados de tanta sinvergonzaría que lo hemos tenido por muchos años en Ecuador y que tenemos aquí en este país que está siendo gobernado por las grandes potencias. Y eso es que realmente tenemos que poner los puntos sobre las IES. Nosotros proponer algo. Porque hay mucha gente, organizaciones que yo escucho ahí que gritan, gritan, gritan y no proponen. Hay que hacer una propuesta de ley, hay que trabajar, no solamente decirle ni denunciar algo, sino hay que trabajar en propuestas de leyes y presentarlas. Ese es un pecado que tenemos mucha gente que nos inquietamos en unas organizaciones y simplemente por apantallar políticamente no trabajamos como debe de ser. Hay que criticar, sí, hay que criticar, sí, hay que alabar, sí, pero también hay que trabajar por debajo creando lo que nosotros querramos hacer. En este caso las organizaciones de inmigrantes que hay muchas. Hasta la vez he visto que han presentado una propuesta de ley para que se le dé un perdón o cualquier calificativo que quieren darle al inmigrante que está indocumentado. Porque aquí en este país, ¿qué es lo que se hace? Aquí en este país le tienen miedo al inmigrante. ¿Quiénes tienen miedo a los políticos? ¿Por qué? Porque la primera fuerza que somos ahora, actualmente, somos los latinos acá. La primera fuerza de la gente que viene de afuera. ¿Verdad? Y esa gente, los políticos, especialmente los republicanos, no estoy a favor tampoco del Partido Demócrata. Tampoco estoy a favor. Le tienen un pavor que esta gente se legalice y pueda votar. Ese es el simple hecho. Porque la gente latina se está educando. Si usted va a las universidades de todos los países, ¿qué es lo que usted ve? Ve gente de afuera, ve gente de anglosajona que ha venido ahora último, ve gente afroamericana, ve hispanos. La gran mayoría de los estudiantes son estos aquí, se están educando. Y ese es el temor que quieren cortarle a la gente indocumentada que siga estudiando. ¿Qué pasaría si la gran mayoría de los estudiantes, con todo esto en un documentado, puedan seguir estudiando y tengamos una gran población de profesionales aquí en este país? Ese es el temor, que se les vaya de las manos el manejo de la cosa pública en este país. Ese es el temor, punto y aparte. Y por eso le ponen todas las trabas a los inmigrantes para no legalizar su documentación. Ese es el temor, pero sí, cuando ellos trabajan, ellos aportan, cogen un número, sea ficticio o no sea ficticio, pero ellos aportan. Ellos sí le retienen el dinero, pero en el momento de darle asistencia social, asistencia de salud, no se la dan. Aquí no hay que tener el país número uno, la potencia número uno. Entonces, ¿qué estamos hablando? Tenemos que seguir hacia adelante, luchar hacia adelante, como usted lo dice, mancomunadamente, pero también trabajando a hacer propuestas de ley. Por la misma razón, señor, yo le estoy llamando a la unidad, a la unidad de todos los inmigrantes, y pues... Siga, siga, lo escucha. Adelante. Por eso, yo estoy llamando a la unidad de todos los inmigrantes, sin pensar en partidos políticos, sino únicamente pensar en un beneficio, en beneficio de todos los inmigrantes que estamos en este país y que hemos contribuido grandemente para que este país se haga grande también. Como le digo, no soy un político, señor, este no es un mensaje político, pero sí, vaya mi reconocimiento para nuestro señor congresista, Luis Gutiérrez, un eterno, un eterno luchador y un eterno defensor de los inmigrantes, señor. Ok, Luis Gutiérrez, ¿qué? Creo que es uno... ¿Cuál es? ¿De dónde? Ah, Luis Gutiérrez, aquí en este país. Oye, ya no pensé que hablaba de acuerdo. Claro, Luis Gutiérrez siempre ha trabajado en defensa del migrante. Realmente, también es uno de los pocos que está luchando y hay que apoyarlo. Yo creo que en este año que se avecina, que es este año que va a ser un año netamente político en este país, tenemos que salir a votar. Definitivamente, esa es una de las razones porque muchos de nosotros tomamos a esa patria como nuestra segunda patria, porque también queremos tener derechos por nuestros hijos, por la educación de nuestros hijos, por la salud de nuestros hijos, por la salud de nuestras familias y por los beneficios que este país tiene que otorgarnos a todos por igual, señor. Ok, muchas gracias. Estamos aquí todos los sábados. Corra la voz a través, le estoy mandando un mensaje en Facebook para que reenvíe ese mensaje cada vez a ganas ecuatorianos alrededor del mundo y que nos puedan ver todos los sábados a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Aquí este es el programa del migrante ecuatoriano, la voz del Ecuador. Palabras finales, señor. Le agradezco mucho nuevamente mis eternos agradecimientos, que Dios les bendiga, sigan adelante, sigan adelante, que unidos, unidnos, vamos a triunfar. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias por habernos llamado. Ahí fue el señor Leonardo Moreno que nos llamara y no le preguntamos de qué parte nos está llamando. No. De algún lugar del mundo. Un ecuatoriano que está luchando por la defensa del migrante latinoamericano aquí en este país. En este caso, ojalá que nos podamos en las próximas semanas conectarnos, el señor que nos está viendo, el señor Moreno, nos puede conectar con el señor que está en Bolivia. Me interesa saber el caso en sí para poder saber exactamente lo que está pasando con este ecuatoriano y seguir todos los procedimientos que él ha hecho, ¿no? Porque siempre es importante saber todo el proceso que él ha seguido. Y parece que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha legislado en base a ese caso de nuestro compatriota para todos los casos en América. Para que no realmente se vuelva a repetir lo que le ha ocurrido a nuestro compatriota. Vamos con una cancioncita en base a... Recuerde, estoy hablando con Luis Vélez directamente. Recuerde que la voz del Ecuador, los micrófonos de la voz del Ecuador es el programa del migrante ecuatoriano y estamos aquí para defenderlos a ustedes y a quienes necesiten. ¿Quieres salir al tiempo del micrófono? Eso es lo que le estoy diciendo. Eso es lo que quería saber directamente. ¿A la próxima semana o quiere hablar ahora mismo? Jesús, cuando usted quisiera... A ver, un momentito. Déjeme ver... Quisiera que para la próxima semana usted a ver si es posible poder comunicarnos de nuevo y usted conversar con nosotros y darle a saber el mundo qué es lo que pasó con usted. Claro que sí. Me gustaría que usted me llame porque yo en el lugar de los ocho estoy en comunicado que yo simplemente cuento con este celular y no tengo fondos para llamar. No tengo crédito, mi amigo periodista. El lunes yo cumplo 50 días de huelga de hambre aquí. Estoy con huelga de hambre, claramente huelga de hambre. Y hoy día los médicos vinieron a revisarme y encontrarse mi salud deteriorado. Y el lunes tengo también una... La agencia de F dará un informe de todo este acontecimiento, querido amigo. Ok, entonces a ver si la próxima semana lo estamos llamando para que nos dé exactamente cronológicamente qué es lo que pasó, por qué fue detenido, por qué la tortura que hubo en Panamá, la sentencia que le salió en Panamá, lo que es lo que usted promovió para mandar a la Corte Interamericana los derechos humanos, la resolución de la Corte Interamericana y quién le ha estado ayudando desde el año 2002 en que usted sufrió la detención hasta acá. ¿Y qué es lo que está haciendo? Me parece que el canciller me dijo que de ecuatoriano en Bolivia me dijo que le está ayudando en este momento. Sí, claro que sí, claro que sí. Bien, me parece muy importante esa pregunta que me vaya a hacer en la próxima entrevista. Me parece importantísima. Y anótela, porque eso es lo que yo quiero aclarar. ¿Cómo ha sido este juicio desde el año 2002? Una década de juicio que ha consumido parte de mi vida y solo, sin ayuda de nadie. Y eso es muy importante aclararlo. Y la lucha que ahora estamos haciendo, el frente que estamos haciendo los migrantes en el mundo para que los migrantes seamos respetados en todos los países que nos encontremos. Así que, por favor, tome este contacto. Siempre estaremos nosotros. Usted nos puede ver por internet allá en www.lavosdelaecuador.com Lavosdelaecuador.com Y también anote a sus amigos allá en cualquier parte del mundo que pueda ingresar. Y quisiera saber también todos los pormenores con usted. Así que, suerte, amigo. Tienda aquí en La Voz del Ecuador con un respaldo a su lucha por los derechos humanos. Siempre estaremos al servicio del ecuatoriano y más que el ecuatoriano que está justamente luchando por todo el conglomerado. Mi amigo, creo que valoro, aprecio y bienvenido a su llamada porque estas palabras refortalecen mi lucha. Es una fuerza que me abre el deseo de seguir luchando y el deseo de compartir esta experiencia con todos los ecuatorianos, con todos los que sufrimos. Y la próxima semana a través de su entrevista pues voy a enviar un mensaje al mundo porque este es el primer caso que abre la Corte Interamericana en el continente de las Américas y que sienta una jurisprudencia para servicios de los migrantes en todo el continente americano. Entonces, es muy importante que vean esta entrevista porque hay muchas cosas que hay que aclararlas y entonces, yo voy a esperar su entrevista mi querido amigo. Aquí, por supuesto. Y haga la solicitud de mi tarz también en Facebook parece que usted tiene una página en Facebook a la voz del Ecuador. Así que estaremos siempre a su disposición y pendiente para la próxima semana. Muchas gracias por estar en sintonía y vuelvo a repetir lavozdelecuador.com siempre estará en respaldo todo ecuatoriano que se encuentra en cualquier parte del mundo en cualquier rincón ahí está la voz del Ecuador. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Sí, yo he escuchado en cuando de Ecuador la voz del Ecuador siempre ha sido su fiel oyente porque yo soy del campo allá del Ecuador y esa es la radio que entra en todo el mundo en todo el territorio ecuatoriano. Entonces, no es todo para mí escuchar la voz del Ecuador. Muchas gracias. Siempre estamos a su disposición. Gracias. Tenemos otra llamadita al 407-488-8300. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, la voz de la color. Sí, aquí a las órdenes. Sí, bueno, acabo de ver sus mensajes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Milton Cho, estamos en la ciudad de Orlando. ¿Con quién tenemos nosotros el gusto de hablar? Para nosotros el gusto. Ok, usted tiene el gusto de hablar con María Estela Guevara. Recién acabo de mirar sus mensajes. ¿No está viendo el programa? No, no estoy viendo el programa. Usted mandó unos mensajes. Ahí puede usted. Yo, si usted creo que la persona que me contesta, yo no estoy poniendo una pantalla que dice la voz del Ecuador. Haga clic en el triángulo para ver el programa. Ahí usted está viendo en vivo y en directo. En este momento le están escuchando en todas partes del mundo. ¡Ay, no! Sí. Créame. Y cuénteme, ¿qué tiempo usted tiene fuera de Ecuador? Perdón, no me escucho. ¿Qué dices? ¿Qué tiempo tiene usted fuera de Ecuador? Fuera de Ecuador. Hace 10 años no he visitado Ecuador. ¿Y de qué parte de Ecuador es? De Malta. ¡Caramba! De Malta. Una mantense. Y que no haya visitado la sucursal del cielo. No le puedo creer. Yeah. Le está hablando un mantense también, pues. Yo sé. Milton Schoel. Hermano de Mónica Schoel, ¿por qué? Sí, claro. Somos hermanos. Y yo soy hija de la señora Ferla Guevara. ¡Oh, sí! ¿Para Guevara? Claro, soy amigo de todos sus hermanos. Hermana del loco, 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 loco deportivo, Eduardo Guevara. Claro. ¿Cómo se llama su hermana que es casada con el doctor o...? Ay, caramba. ¿Cómo se llama su hermana, la menor? De Carlos Falcone, de Luis Guevara. Sí, Venus. Con Venus lo llamaba muy bien de joven. Y con tus hermanos también. El mayor, el mayor de... ¿Cómo es Carlos que se llama el mayor? Ay, ay, ay. La memoria mía ya está. No, no, el mayor se llamaba Pepe y mi hermana mayor se llama... Pepe, Pepe, Pepe falleció, ¿verdad? Sí, Pepe falleció, exacto.